Noticias, vlogs, tutoriales y todo tipo de artículos en español sobre simracing en simracer.es Ya va siendo hora de hacer un tercer volumen de accidentes on board en iRacing Que llevamos meses sin hacer ninguno, ¿verdad? On board, porque es lo que tengo grabado No me pidáis cámaras exteriores ahora porque la mayoría de estos accidentes tienen literalmente años Hay algunos de comienzos de 2015, pero mola verlos desde dentro La idea es que haya de todo tipo para que no se sepa lo que ocurre en cada uno de antemano Y como acaba todo, así que sin más dilación vamos a lo importante, vamos a las hostias Y empezamos por un sitio segurísimo, da la vega con las camionetas Nada, nada, nada puede salir mal de aquí Y se vino y nos libramos No, 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 no nos libramos, casi, casi pero no Y ahora empieza la peonza Ahora intentamos acelerar y continuamos con la peonza Ahí estamos Y como excepción, ya sé que he empezado diciendo que no me pidáis cámaras exteriores Pero como excepción aquí, sí que tengo grabado esto desde fuera Y bueno, en fin, es bastante bonito verlo desde aquí ¡Ahí está! Vámonos al Fórmula Renault A Canadá, Montreal Circuito de Gilles Villeneuve Estamos aquí luchando por la que era la sexta, séptima posición más o menos Y delante se viene el lío Es cuestión de estar muy atento a lo que va a ocurrir Bueno, reflejos, ya me lo olía Así que estaba dispuesto a pegar el volantazo en cualquier momento Lo que no sabía es cuándo y sobre todo hacia dónde lo iba a tener que hacer Claro que para rematarlo me encuentro con un paralelo con otro coche que iba por dentro En la parte de atrás Y me toca proteger un poco para no perder aún más puestos Pero al menos no me comí el accidente Me quedé con hambre y aquí os lo demuestro Preparaos para el despegue Vámonos Espectacular Absolutamente espectacular Ahí está Ahí estamos Todo en orden El piloto habrá apomitado 50 veces ya Y vamos a una clásica De esto hice vídeo exclusivamente de este accidente No hay excusa, se llama Es de hace más de dos años Y ha sido el accidente más vergonzoso que he provocado United Racing desde el comienzo O sea, nunca he hecho nada ni parecido Ni lo he vuelto a repetir afortunadamente Y bueno, en fin Habla por sí solo, ¿no? Desde esto jamás me he vuelto a confiar en un cambio de dirección Jamás me he vuelto a confiar en plan Hay suficiente espacio para hacerlo sin problemas Lo mejor es que ahora encima miro a la izquierda para decir Nah, yo ahora reemprendo la marcha No, va a ser que no En fin, lamentable y patético Vámonos a la IndyCar Y esto pasa cuando rozas un poco el muro con este coche Y ya está No hace falta más que esto No hace falta nada más para acabar completamente fuera de carrera Ahora veréis que la imagen se para un poco No es un fallo de edición Es que hice Alt F4 Y la grabación, pues eso Se quedó ahí parada un tiempecillo Tenía un cabreo bastante grande encima Vámonos ahora en par con el Star Mazda O ahora llamado Pro Mazda Y observad esta salida Estaba tercero Un circuito donde es dificilísimo adelantar Y hostia Por primera vez en mi vida salgo bien Y ya puestos dije Vamos a intentar la más épica posible Ale, adelante Épica que casi me sale Pero el que estaba cuarto también salió muy bien Y buscó ser igual que yo un héroe Me dio un golpecillo Y bueno, afortunadamente no acabamos contra el muro Y después la remontada fue espectacular De hecho, creo que hice un vídeo de esta carrera entera Me parece, si no recuerdo mal Y nos vamos a la NASCAR Fijaos el coche que bien lo llevo Ahí está, de lado Como tiene que ser un NASCAR Estamos en Texas Y bueno, pues nada Y va súper lento Coches por dentro Coches por dentro Coches por dentro Estamos con las camionetas Ahí viene una de Dominos Y bueno Parece que ha pasado el peligro O no Porque ir tan lento Evidentemente no suele ser muy buena idea En un circuito de este estilo En esta categoría Clase C Fixed Que es bastante, bastante, bastante Alocada Cambiamos Aunque seguimos en oval Pero pasamos a una de las combinaciones Más clásicas Del mundo del motor IndyCar En Indianapolis Esta es bastante graciosa Estamos aquí en recta de meta En la parte más o menos Delantera de la prueba Le tengo delante a un tal Patrick Al que parece que vamos a pasar Sin problemas El accidente mola Pero lo mejor del accidente No es el accidente en sí Sino este maravilloso Me encanta, me encanta Es que me encanta Me encanta ese acento Estamos de nuevo en la IndyCar Estamos en poco, ¿no? No sé si os acordáis Del accidente que vimos el viernes pasado En directo En la cama LGT Donde dos coches se dieron en box Pensando que no había colisiones Pues bueno Esto me pasó hace bastante tiempo Y de esta ya aprendí Para siempre Milagrosamente Ninguno de los dos tenía daños No entiendo muy bien cómo Pero aquí aprendí Que las no colisiones Son sólo en lo que es El pit en sí Donde paras tú Y los demás coches No en la parte derecha De lo que es el pit lane En fin, lamentable Aquí el audio está desincronizado Ya lo siento No puedo hacer nada ya Pero fijaos 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 Daytona Ole Está hecho completamente a propósito Espectacular Es 99% suerte Pero desde luego Queda muy, pero que muy bien Y estamos de nuevo en la NASCAR Estamos en poco, ¿no? En este caso Y bueno Ahí delante parece que se intuye Un 3W de la curva 2 Lo cual es la cosa más apropiada Del mundo Antes me salvé de una milagrosa A ver ahora si repetimos Casi Esta vez casi Atraviesa un coche Pero evidentemente Con 50.000 en medio Pues alguno te iba A petar el motor Y a destrozar el coche Como es normal Pero bueno Curva 2 3W pues no suele acabar muy bien Hace unas cuantas temporadas Hice la Proto GT Prácticamente siempre en directo Hice todas en directo Las que yo corrí Menos una Que es esta La de Spa-Francorchamps Y esto es lo que ocurrió En la Vuelta 1 Habiendo hecho una cual y horrible Con el HPD Y esto es lo que se llama Un señor ostión Evidentemente el coche Estaba destrozado Y afortunadamente No me ve a nadie puesto Después de cometer Este grave fallo De ruedas frías Vuelta 1 En fin No lo medí bien Pero bueno No lo hice en directo Así que no existe Esto tampoco fue en directo Estamos con el maravilloso Aston Martin de GT1 Y fijaos La que tenemos delante Vamos a ver esta vez Que pasa Si provoco yo un accidente Me codo uno de delante O sin embargo Tenemos otra salvada milagrosa Bueno Allá vamos Veis porque no arriesgo Tres puestos gratis Por no hacer nada No está mal Pena que no siempre sea así Ni mucho menos Es así siempre Estamos con el Formula Renault En un campeonato privado Donde estaba casi con vuelta perdida Aunque faltaban por parar En boxes Los primeros Y me topé con esto Después de parar yo en box Un coche delante Completamente destrozado Es un accidente muy light Pero evidentemente Me dio muchísima rabia Porque bueno El pobre hombre Tenía el coche Completamente descontrolado No lo supo medir Y yo para evitarle Pues pasó lo que pasó Vámonos a Laguna Seca Con mi querido Ruf de GT3 Fijaos La que se arma En la primera curva Mirad el espejo Pero aún no hemos acabado Mirad de nuevo el espejo Y también un poco La parte delantera derecha Ahí está Y a pesar de todo No entiendo muy bien Como acabé segundo Esta carrera El coche estaba destrozado Pero los demás estaban peor Y yo pude acabar segundo Acabamos en Nürburgring Noslife con el Porsche En una de mis primeras carreras Donde era tremendamente lento Lo sigo siendo Pero ahora no tanto Y fijaos delante Que bonito lo que se ve Ahí en las últimas curvas Quedaba una frenada Para el final de la carrera Y bueno Va a acabar Como ya imagino Que estáis pensando Ole Uno desaparece del circuito Imagino que descalificado Y el otro Pues evidentemente Con el coche un poco Mirando a Cuenca Ale Nos veremos en el siguiente Hasta luego Adiós ¡Gracias!